Más de 130 estudiantes, principalmente de la Universidad de Oviedo, han recibido un reconocimiento por haber completado las becas Martín González del Valle 2021-2022. El acto, que ha tenido lugar en una localización única, la Central de Proaza, ha contado con la participación del rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde. Estas becas son un instrumento fantástico para hacer ese tránsito del momento estudiante, de las aulas, a la vida profesional, ese primer contacto con la vida profesional y que además son unas becas que funcionan muy bien porque generan también contratación. Muchos de esos becarios y becarias acaban trabajando en la fundación o en la empresa en EDP. También han aprovechado esta ocasión para felicitar a los estudiantes por los desafíos superados y por su esfuerzo y energía durante estos meses en EDP, el vicerrector de estudiantes de la Universidad de Oviedo, Alfonso Joaquín López y la directora de la Fundación EDP, Banda Martins. Estoy muy contenta porque necesitábamos compartir también esta experiencia que además fue entre becarios y becarios de este curso y fue sin duda muy interesante y las becas son una iniciativa muy importante en la Fundación en que la educación tiene un papel fundamental en nuestra actividad. Los estudiantes, que durante el acto han podido debatir con antiguos becarios, hoy en la compañía, y reflexionar sobre su experiencia y su futuro, se mostraban encantados de haber vivido su primera experiencia laboral en EDP. La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. Durante los meses que hemos estado aquí hemos aprendido el mundo laboral real. El acercamiento al mundo laboral ha ido bastante bien, he tenido muy buenos compañeros, tanto con los becarios como dentro del departamento y de la empresa en general, en ese tiempo como en casa. Gracias a este programa, el más destacado de la Universidad de Oviedo y dotado con 800.000 euros, más de 100 personas se han incorporado a la plantilla del grupo EDP en España. En EDP yo estaría encantado, la verdad. Gracias. 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 Gracias.